Mi vida eres tu Mi vida eres tu Cuenta 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 Update de cómo va, sigue mi Lulu Toda sigue malita Pero esto Se va bajando un poquito Cada día más Pero todavía Toda está malita Y lo más triste De que nos da tristeza Es de que Ella es la más Como la más activa La más corajuda La más juguetona Pero últimamente Como toda la medicina que le estamos dando La tiene muy tranquila Le digo No, mi Lulu Mi Lulito, la extraño Que siempre es la que quiere andar jugando Pero ya Se mira un poquito más mejor Pero a ver, ojalá que todo Se mejore Yo era como, ¿Quién estás hablando? Amor, de qué estás hablando mucho ahora ¿Cómo la ves tú, mi amor? Bien, nada más que También me doré ahorita Esto no se acaba de despertar bien como hasta las Diez de la mañana Nueve y media Entonces, like, déjame dormir Ya, mami Nosotros fuimos a una punta Y ya vamos un poquito tarde Hola, ¿Cómo estás? Bien Bien, tarde ¿Tienes que ir bien? Yo también Vamos a entrar aquí Ok, mis amores Ya terminamos de las meetings Um, I actually had a meeting with my business manager And then also my actual YouTube manager Um, yeah, we finished And now Y a veces me pidieron las mariposas En el estado No, no, no ¿Qué es eso? ¿No está más nervioso? No sé por qué me quedé nervioso. Tengo que ir a dormir ahora. So, ya. Vamos a tener mi tato. Estoy haciendo con este amigo que me metí online. En Instagram. En realidad, he has tatoado un youtuber antes. Naked Tutorials. Y, um. Y, él es based en Nueva York. Pero ahora, él está aquí en LA. ¿Cómo se dice? Pero, ya. Estaba hablando de cómo se puede reunirse. Y eso. Porque, ya. Estaba en Nueva York. Pero, ya. Pero, ya. Estaba aquí. Porque, ya. Estaba aquí. Estaba de ir a viaje a L.A. Entonces, dije. Ya. Que. Porque yo le iba a decir que. Que. Seguiré cuando voy a Nueva York. Pero, ya. Que no es algo que es mi prioridad. Si. Y, me sientes. Pero, ya. No. Nunca fue una gran parte de mi para obtener tatuajes. Obviamente no. Pero este... Ya, so... Here I am. Y estos tatuajes, siempre los he querido. Y uno de ellos es obviamente muy especial para mí y para mi bebé. Ya luego verán que voy a pegar. Pero han sido tatuajes que he querido por... Yo diría que... Uno de ellos ha sido... ¿Desde cuándo? Como dos o tres años? No, dos años. Otra vez ha sido cuatro años. Y luego... El otro fue recientemente este año que quería. Entonces... Ya. Vamos a llegar aquí. Ahí dice, tatuaje. Oh, ¿es aquí? Oh. So... I'm all walking... Past it. But I would want for you to like... Create it... Ok. Like a little bit more thinner. You trust it. Si chillas no te me divorcio. Obviamente... Por si lloro. Si no es más que me quince. Así aguantas. Oh, and then everybody. This is Evan. Hi there. Evan-tastic. Please follow. Ok. Let me see. I'm going to shave and dance it first on it. So you look under the bird, right? Yeah. So, si no sabían que te acoge venía antes. This is the bird cheeryster. Que tengo... Four little birds. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Puedo irme al pan? Y quede un poquitito más grande, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. ¿Te duerme? Yeah. Ready? Okay. It hurts. It hurts. It hurts. You cannot feel it. Do you feel it? Yeah. But it hurts me. It hurts. Uh-huh. At points there, I'm like, I want to laugh. Because the vibration and then when you, like, touch me, yeah. That's good. You want to take this? Second. Second. This one should be glass pink from the device. Maybe. Maybe. Cool. Oh, I like it. Yeah? Yeah. Oh, just be comfy, but not only... Oh, yeah. Ready? Yeah. It's not bad. Second is done too. I was falling asleep. I was falling asleep. No, it was just on my eyelids. I was, like, falling asleep. I love it. Are you afraid? Yes, it's like this. Yes. Everyone told me that it hurts. So, this is still... Before the ear, what is the most painful area? The lips? Uh... Kind of like the elbow... The elbow? Maybe, like, right here at the armpit. The armpit. Yeah, that's crazy. Yeah, because that's where he was, like, doing. I was like... Uh-huh. Uh-huh. Everything was fine, also. Even when I touch it, like, that part, I feel like... Ah! Yeah, those... Those are more... Totally different pain. Totally different. Have you ever had one in the ear? Uh, no. Not in the ear. So, how do they say? Do you have any more? It's okay. Come on. One second. Not bad, right? No. Actually, it doesn't hurt. I'm surprised because someone is calm. He says it doesn't hurt. And I was so nervous. I was expecting, like, something that was gonna be, like, intolerable, but no. I told you I'm gentle. You're really good. Okay, let me take a peek there, won't you? Alright, guys. So, here is the master. You guys can find him in New York, right? Yes. Based in New York. And then his Instagram is evantattoo, which I'll have linked down below for you guys. But yeah, go check him out because, honestly, it wasn't even painful at all. Nothing. It's so gentle. Yeah. Very, very gentle. Trust me, yeah. Alright, well, thank you so much. Thank you so much. Take care of all, okay? And see you very soon. I will take care of all. Thank you. Thank you. I'm so happy, you guys. I'm so happy I got all these three tattoos, which I'll show you guys later. And you know, I'll be able to explain the meaning of all of them. But, I'm very hungry because we were there. I forgot a little bit of time because I wasn't sure the actual writing that I wanted. So, yeah. So, anyway, we're here at the ramen place. We're here at Tattoo. Tattoo. We're here at Tattoo. I'm kind of scared of TBH. I'm scared of TBH. Hi, guys! Hi! Hello! Hello! Hi, everyone! Hi! 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 ¡Gracias!